Hola que tal amigos, soy yo su amigo, maestro, ah no se crean, soy yo Freddy Castillo otra vez aquí en una entrevista con... Cuentennos chicos, como nos ha recibido Monterrey? Mi hermanito Freddy, un gustazo de ver estar aquí con ustedes, llegar aquí a Monterrey. Llegamos el día de ayer y nos presentamos en Café Vintage, en el Perpeton Bar. La verdad la gente super chingona, una atención de primera, la verdad, preguntaron mucho con nosotros, pero hoy especialmente en el Metalebrios se rompieron la madre, mucho chingón para nosotros, gracias a todos. Antes que nada, para los que no lo conocen, ¿se pueden presentar por favor? Claro que sí, Ángel Zanabria, voz y guitarra desde el track, el Rayan Enrique y el Baquista. El Roja es guitarra líder. Rafa, batería. Rodríguez Castillo, Metal Corruptivo, a no va, se nos salga. Se nos salga. Se nos salga. ¿Qué es lo que viene a su opinión? Ahorita estamos promocionando lo que es el que es la nueva producción, que lleva como si fuera un infernal. Y este, por lo mismo estamos comiendo una pequeña queda recorriendo, el presidente de la República Mexicana en este fin de semana, hace como Terrey, que afortunadamente fueron tres fechas, hace dos días. Entonces estuvo de locos, pero fue increíble. Próximamente viene lo que es el Estado de Querétaro, Estado de México, Ciudad de México e Hidalgo. Hasta ahorita es una cosa que tiene que tener desmadre para la gira de México. Así es. Gracias, gracias hermanos. Cuéntenos, ¿qué fue yo a la banda? Bueno, en resumen, este desmadre va para ocho años. Deathcraft lleva casi ocho años en vida. Seguimos echando rock and roll para todos ustedes, con esta alineación que es mi hermanito Bryan y yo fundamos. que están con nosotros, Eduard y Rafa, echándole un chingo de huevos a este proyecto, y vamos a seguirles dando un chingo de Red Metal para mucho rato. Es la pregunta más importante que les decía, ¿cuál es la confidencia? Sí, hemos pensado que la confidencia es lo más importante, para que es una banda funcional. En este caso, todo lo que vamos a hacer aquí, va a tocar más pasión, es uno también, especialmente hablando. En este caso, tenemos un equipo que tiene, es lo que la banda se lleva a su manera más grande, pero es más grande, más fácil. Así es. En detalles, cada evento, cada... Pues cada uno nos apresa mucho, riendo, nos venta, jugando, es lo que nos ha ayudado bastante. Así es hermanito, como dice mi carnal Bryan, no nada más es asallar y tocar, ¿no? O sea, una banda es una familia, así lo vemos nosotros, y vaya, todo se va demostrando con el paso de los tiempos. Seguir cambiando, seguir trabajando, seguir disfrutando, no nada más de las tocadas, no nada más de las presentaciones, sino también de nuestra vida personal, que hacemos después del escenario. Nos llevamos súper chingón todos, y de verdad que esto es una pincha familia que se tienen para mucho rato del tram, para mucho rato del tram. Acaban, acaban de... ...trabajando en el escenario, y terminamos en lo especial, desde el calendario, que nos pareció... ¡Wow! Te lo vuelvo a repetir hermanito, me encantó, se rompieron la madre, muy chingón, de verdad. No esperábamos tal respuesta del público, la verdad, estuvo demasiado chingón, le voy con una maldita sonrisa, muy chingona, la verdad, de Monterrey. Y no sé, hermanitos, digan algo, ¿quieres conexión? Yo quiero agregar algo, pues uno llega aquí con la idea de que, pues, no quieren a la gente de aquí con nosotros, ¿no? Que, pues, no sé, nos van a tratar así como mal, de que nos ven o nos escuchan hablar. Pero fue todo lo contrario, desde el primer momento que empezamos con Monterrey, literalmente nos bajamos de la camioneta, y es la gente súper amable, todos, todos, exactamente, todos. No hubo una sola persona que nos hiciera así, una mala cara o algo para decir una grosería. Entonces, yo me puse a platicar con gente que opinaban de todo eso, y ellos me decían que les pasaba todo lo contrario, que llegaban allá, a CDMX, y que ahí sí los trataban mal, nada más por escuchar su acento. Y no una persona o dos, sino que todos escuchan. No sé, darnos esas ideas de la cabeza, ¿no? Y que aquí no quieren, o allá no quieren. Simplemente ve, conoce a la gente, y te das cuenta de que es muy, muy diferente. Yo me llevo a Monterrey, no sé. Bueno, es como ustedes dicen, los ciudadanos, bien, los ciudadanos de Monterrey, estamos poniendo el ejemplo de que pueden contribuir, justamente, los voy a decir, con los chilangos, ¿verdad? Y también, nuestros hermanos, sí, mis chilangos favoritos, así es como yo los llamo. También, yo creo en ellos, de que también pueden tratar bien a los bandas de Monterrey, de que nosotros les llamamos, muy diferente. Quiera o no, es un honor, que una banda, desde muy lejos, tenga necesidad. ¿Algo, algo que deseen agregar? Guau, solo gracias Monterrey, de verdad, esperamos estar, no, más bien, vamos a estar el próximo año, en el siguiente Metal Ebrios, y vamos a traerles otro disco, cabrones, vamos a vivir con más. Muchas gracias. Gracias Monterrey. Bueno, hasta la próxima banda. Gracias. Metal Ebrios, cabrones, gracias. Gracias.